La Barrada Rosero La Barrada Pero no me cuido nada Si eres que tanto fiel, orbella la matanta con violancia Si eres que abraza tanto fiel, orbella la matanta con violancia Cuéntame cantar, tiran a la que la Rosero ¿Quieres que la quinta a los brazos? No sé, ¿cómo pudo crecer? Este amor, me faltaba en el trono No sé, yo quisiera comprender ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de tanta broma Después de tanta broma Me duele saber que el sol lo queda Solo queda, lo recuerdo Me duele saber que el sol lo queda Solo queda, lo recuerdo Pensa en lo que hicimos con el alma Pensa en lo que hicimos con el alma Que doloroso el sol lo queda de miro Hacer el sol lo queda de miro De saber que entre mi br concurra Santía y al menos Que doloroso el sol lo queda de mi vida De saber que entre mi ausencia Santía y al menos No debimos conociernos y encontrarnos Debe, 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 de amor Que prohibirán nuestra don, que en ti te las entregaron o más Que prohibirán nuestra don, que en ti te las entregaron o más Que aún si no puedo olvidarte mi vida mía Espero que no te regrese a mi lado algún día Quiero tenerte de nuevo mi vida Quiero que se pertenece para mí esta verdura Amor, amor, ¿y dónde estarás, amor? 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 ¡Gracias!